La romería de la Virgen de Sopeña La romería de San Andrés del Congosto, también conocida como el Encuentro de las Cruces, se viene celebrando a principios de junio desde tiempo inmemorial. Algunos documentos ya recogen esta festividad sobre el año 1610. En este día los alcaldes, vecinos y feligreses de los pueblos de Alcorno, Congostrina, La Tova, Membrillera y San Andrés, acuden con sus cruces procesionales al lugar donde cuenta la leyenda si apareció la Virgen de Sopeña. El encuentro de todos ellos se produce al mismo tiempo, a una hora acordada previamente, que suele ser al mediodía. Normalmente es el alcalde de cada pueblo quien porta la cruz procesional. Aunque esta tradición estuvo perdida durante un tiempo a finales del siglo pasado, hace ya un par de décadas se recuperó nuevamente. La romería en San Andrés comienza sobre las 12 y cuarto, en el pueblo, dirigiéndose hacia el punto del encuentro, que es el lugar donde la leyenda dice si apareció la Virgen. Allí hay un monolito que la recuerda. Algunas mujeres, mayores, mozas o niñas, ese día visten sus llamativos trajes regionales, dándole al evento un toque muy vistoso. La procesión está amenizada por dulceinas y tambores, con melodías típicas de la comarca. Una vez reunidas allí las cruces procesionales, se saludan entre ellas. El párroco suele decir unas palabras o un salmo y a continuación se comienza el retorno en procesión hasta la iglesia del pueblo de San Andrés, ya con todas las cruces que ese año asistieron al evento. Una vez de nuevo ya en el pueblo, en la iglesia, se celebra una misa seguida de una procesión, por algunas de sus calles, que concluye con la subasta de maneros de la Virgen y ofrendas. La fiesta continúa luego a orillas del Bornova, en una pradera conocida como La Arraigá. Los asistentes son invitados a degustar las típicas migas de la zona, regadas con un buen vino tinto. Los visitantes o forasteros que ese día acuden a la romería son siempre bienvenidos, y ese día reina la alegría y la fiesta entre los presentes. La tarde continúa ya con coloquios, saludos, rifa y juegos. ¡Buenos días! ¡Estupendamente! Ya lo ves, estamos llegando ya aquí al encuentro de las cruces. No te pierdes. Me lo podré leer, porque no te pierdes. La gente se cae. 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 En este día. La gente se cae. 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 La gente se cae.